que lo pueda reconocer que duro para él y que ahora los otros le den la espalda a él cuando los necesita cuando los abofeteó y los trató como basura no me cambies el tema, era un momento diferente el siguiente combate es uno por equipos pautado a una caída presentando primero a las campeonas en pareja de WWE estas mujeres fueron exactamente a hacer a Escocia lo que dijeron que iban a hacer frente a su gente lograron impactar y derrotar para salir victoriosas a un equipo que parecía invencible como lo son la impresionante Bianca Belera y su compañera Jade Cargill llegar a su tierra natal, hacer historia como lo hicieron tienen que estar todavía volando se sienten como en las nubes, no es para menos y piensan quedarse con esos títulos por mucho tiempo esa es mi idea que increíble, no lo logró Piper Neven que nos regaló también un combate increíble contra Bayley y ya sabemos lo que pasó con Drew McIntyre que no lo voy a ni mencionar pero bueno, aquí están las oponentes el equipo de Caden Carter y Katana Chess no olvidemos que estas mujeres han sido campeonas en pareja en el pasado y que están decididas a meterse otra vez en la fotografía de los títulos sí, este combate no es por los campeonatos pero una victoria aquí podría empujarlas en la dirección correcta para que sean otra vez tratadoras número uno bueno, esa es la idea vamos a ver si lo logran ellas vienen de fiesta en fiesta como siempre pero las hechiceras no están como muy impresionadas como dicen, no, no, no qué fiesta de qué es bueno, son sólidas estas dos mujeres se conocen muy bien ya lo dije, fueron campeonas en pareja entrenan día, mañana y noche juntas para hacer lo sólido que puedan hacer en el ring como pareja sin embargo las brujitas escocesas están en muy buen momento el odio la soñó y a veces se ha dicho que el odio es el paso más cercano al amor oye, eso puede ser parte de la telenovela que estoy escribiendo entre la campeona y el sucio así va a comenzar me asustaste por un momento porque tú me odias tanto que tal vez es eso que me adoras no puede ser adelante te voy a querer mucho para ver si sale lo contrario entonces mira, 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 mira eso es lo que pueden hacer Katana Chance y Kayden Carter repito, no es por los títulos pero que van que van bien que van bien que van bien las retadoras